Acabamos de entregar nuevos 38 lotes en la primera etapa de la General San Martín. La verdad que fue una mañana llena de emociones porque el trabajo que venimos haciendo en conjunto desde el principio de la gestión con nuestros vecinos, que ven coronado hoy concretamente, ver su lote, ver las estacas, saber que ese lugar van a poder desarrollar su vivienda y su hogar. La verdad que es un momento emocionante, que borra tal vez algunos insabores que hubo a lo largo del camino, pero que realmente siempre lo hemos superado ellos y nosotros con trabajo, con discusiones, pero en positivo. Así que para nosotros fue un momento realmente importante esta mañana. ¿Estos lotes específicamente dónde se encuentran ubicados? Bueno, nos falta solamente entregar un solo macizo del sector B. Ya hemos entregado todo el sector C y hemos entregado el sector B menos un macizo. La entrega se debe a que la Secretaría de Planificación recibió de parte de la empresa esa parte de la obra ya concluida y por eso nosotros podemos darle a nuestros vecinos para que accedan a sus lotes. A partir de ahora, los vecinos, ¿qué tipo de tramitaciones tienen que realizar? Bueno, como lo que les entregamos hoy fue su certificado de amojonamiento del lote, a partir de este momento tienen que cuidar las estacas, pasan a ser responsabilidad de ellos, tienen que cercar el terreno con un cerco de obra, como han hecho en las anteriores entregas, pueden presentar los planos de obra para la construcción de su vivienda, pueden acopiar materiales en el terreno y pueden, cuando les den el correspondiente autorización y permiso de obra aprobados los planos, empezar a construir su vivienda. Gracias.